Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este curso para adolescentes y jóvenes formadores. Es una iniciativa que promueve CIGIL y que ahora la vamos a presentar más propiamente. Invitarles a que prendan sus cámaras. Así podemos verles, vernos. Bienvenidos. Se trata del módulo pedagógico para adolescentes y jóvenes defensores de derechos humanos. Es una continuación del curso para adolescentes y jóvenes para usar el sistema interamericano de derechos humanos. Y antes de seguir avanzando, vamos a empezar por presentarnos nosotras. Mi nombre es Florencia Vagino. Hemos tenido oportunidad de compartir con algunas y con algunos en la experiencia de los talleres presenciales en Colombia. Pero nosotras con Cande, Candelaria Kelly, mi compañera, en verdad venimos trabajando juntas desde el principio, desde el inicio de este proceso. Hemos estado trabajando juntas en la elaboración propiamente de la guía, en la elaboración de la propuesta para el curso para adolescentes y jóvenes defensores de derechos humanos. Y ahora estamos muy felices de estar sumándonos en este momento al módulo pedagógico. Este va a ser nuestro primer encuentro en ese marco. El sábado que viene va a ser el segundo y esperamos con estos dos encuentros acercarles algunas herramientas para poder pensar tal vez las réplicas en sus territorios, organizaciones, espacios. Bueno, acá antes de avanzar, invitarles a que se vayan presentando, si les parece. Bueno, algunos compañeros, como les contábamos, algunas compañeras no podían sumarse en particular en este encuentro, pero van a contar con esta grabación y van a poder conocer ahí el desarrollo de este espacio. Como decíamos, se trata del módulo pedagógico pensado para adolescentes y jóvenes formadores, que se enmarca en el proyecto regional defendiendo nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es un proyecto implementado de manera conjunta por un consorcio de organizaciones integrado por FEGIL, el Centro por la Justicia del Derecho Internacional, Plan Internacional, CERLAC, la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de América Latina y el Caribe, la Red de Coaliciones Sur, y esta iniciativa cuenta con el apoyo de ASDI, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de Plan Internacional desde su oficina de Suecia. La propuesta de este módulo, que va a implicar dos encuentros virtuales, es desarrollar herramientas, habilidades pedagógicas y didácticas para que puedan trabajar junto a sus pares, algunos de los contenidos que hemos aprendido juntes sobre cómo usar el sistema interamericano de derechos humanos. La propuesta es que a través de dos encuentros virtuales que van a ser sincrónicos este sábado y el próximo sábado, pero que van a quedar grabados y disponibles para que ustedes puedan retomar cuando quieran. Bueno, puedan conocer una propuesta para réplica que queremos acercarles en este marco. Y en este sentido, vamos a contar con la guía para adolescentes y jóvenes defensores de derechos humanos para usar el sistema interamericano como material de lectura de base. Esta es la guía que ustedes han visto en el marco del curso propiamente y además de esa guía que ya conocen, tenemos una guía nueva para acercarles que se llama guía para adolescentes y jóvenes formadores y que incluye una serie de propuestas que queremos comentarlas para que puedan utilizar en sus organizaciones, espacios junto a sus pares para replicar algunos de los contenidos. Bueno, y decíamos entonces, la idea de este módulo pedagógico que tiene dos encuentros es poder acercarles herramientas para que ustedes puedan reposicionarse en sus territorios, organizaciones como formador de formadores, es decir, que puedan acompañar a sus pares en conocer algunos de los contenidos que hemos visto sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Y para eso, en los dos encuentros, tanto el día de hoy como el próximo sábado, vamos a estar trabajando algunos contenidos específicos que nos parecen importantes para posicionarse en ese lugar y acompañar a sus compañeros y compañeras que son, por un lado, introducción a la enseñanza, cómo entendemos nosotras la enseñanza, como proceso dialógico, como mediación social, pedagógica, vamos a ir viendo cada una de estas palabras en particular, qué significa, cómo interpretarlas, vamos a detenernos también a pensar qué es un taller y a trabajar con una definición de taller y fundamentos sobre el taller. Después vamos a ver los distintos momentos que puede tener un proceso de enseñanza, la planificación, el desarrollo, la evaluación. Y por último, para este espacio, les vamos a presentar la guía para adolescentes y jóvenes formadores, que era este otro material de lectura específico que queremos proponerles. Hoy se las vamos a presentar. La idea es que ustedes puedan leerla, mirarla con detenimiento durante la semana y la semana próxima vamos a estar retomando eso y ya deteniéndonos en otros aspectos también importantes para nosotras, como son los roles hacia dentro del taller, los pasos a pasos para el desarrollo de esas actividades que estamos proponiendo. Bueno, y ahora sí, nos gustaría arrancar ya a trabajar sobre estos conceptos, sobre estos contenidos en particular que queremos proponerles para este momento. Así que si les parece, avanzamos nomás en ese sentido. Nuestro PowerPoint, la idea sería ahora Imitarles Al siguiente ejercicio Acá como para contextualizar, entonces en esta primera parte de la clase nos parecía muy importante recuperar, refrescar los contenidos que vieron en el curso anterior, pero esta clase en particular tiene de específico que vamos a buscar un pasaje, un pasaje referido a que en el curso que participaron anteriormente han estado ubicados, situados en el rol de aprendices, y acá lo que estamos buscando es lograr ese pasaje de aprendices a formadores, para que ustedes efectivamente puedan replicar los contenidos, o parte de ellos como venimos trabajando, y en ese sentido las preguntas que vieron en la trivia son algunos de los contenidos centrales que van a estar ustedes replicando con sus compañeros y sus compañeras y para lograr ese pasaje precisamente de aprendiz a formador nos parece muy importante también que ustedes conozcan algunas herramientas didácticas, pedagógicas que les ayuden a posicionarse en ese rol de formadores en ese sentido viene este ejercicio de evocación evocación o también le podemos llamar recuerdo es un ejercicio que tiene que ver con empezar a buscar en nuestra memoria recordar alguna experiencia de aprendizaje importante en nuestras vidas les invitamos a que identifiquen, a que busquen algún aprendizaje que les haya marcado, que les haya significado un antes y un después, o les haya resultado efectivamente importante en sus vidas preguntas que pueden llegar a servirles también para buscarlo es ¿qué aprendieron? ¿en dónde? ¿cuándo? ¿qué edad tenían? ¿quién o quiénes son las personas que les enseñaron? y ¿cómo se sintieron en ese aprendizaje? la idea es que lo identifiquen que puedan crear un relato y luego que le inventen un título para eso les vamos a compartir un enlace a una pizarra colaborativa ahí únicamente la idea es que puedan compartir el título de la experiencia y después quienes tengan ganas van a poder compartir un poquito más a través de su relato la experiencia de aprendizaje que ha sido significativa en sus vidas ¿sí? entonces repasando sería identificar una experiencia de aprendizaje significativa pueden escribirse el relato conceptos centrales y luego sí construir un título y dejarlo en la pizarra y para esto les proponemos alrededor de ocho minutos ¿sí? para pensar en la experiencia pensar el relato y construir el título ¿está clara la consigna? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿algún comentario? acá nos parece muy importante aclarar que la experiencia de aprendizaje no necesariamente tiene que haberse dado en la escuela ¿sí? no necesariamente tiene que haber ocurrido en el ámbito de la educación formal puede haber ocurrido en cualquier espacio de nuestras vidas puede ser en el club puede ser en la organización social puede ser en el barrio puede ser en cualquier espacio que una transita bien bueno si no hay dudas sí Flo en la pizarra hay cargados distintos post-it o papelitos pueden elegir cualquiera de esos y escribir ahí y pueden hacer nuevos post-it en el margen izquierdo la figurita que se llama nota adhesiva es lo que también nombramos como post-it o como papelito en el color que les parezca que tengan ganas y ahí van poniendo el título de su experiencia el título también como ustedes quieran nombrar esa experiencia después va a haber un momentito para que quien tenga ganas pueda compartir y contarnos más de qué se trata ese título efectivamente ahí dejamos un par de post-it que pueden usar y si no pueden crear nuevos acá en la columna izquierda sobre nota adhesiva hacen clic y ahí mismo en la nota adhesiva pueden escribir acá no se va a entender nada justamente pero pueden ir probando y luego le dan guardar van a ver vamos a dejar esta de ejemplo guardo y pongo luego cancelar porque ya se volcó la que yo quería y acá van a tener la posibilidad de volcar el post-it ¿sí? ¿alguna pregunta? bien algunos de los títulos que se leen son aprendiendo y construyendo sobre la marcha mi voz como inspiración aprendizaje disfrutar cada detalle de la vida no tener miedo de ser donde en una relación abudiva par de manos compañeras no tener miedo aprendizaje manejo de grupos en una reunión de mi organización hace dos años lo aprendí al darse una situación de conflicto y teniendo que manejarla bien acá encontramos también un poquito más de relato además del título a ver bajo este aprendizaje conocernos y enorgullecernos de lo que somos y lo que queremos por acá gestión menstrual digna y el aprendizaje está vinculado con conectarme como mujer ahí está está muy chiquita a ver si le puedo ahí está conectarme como mujer a algo que es tan de nosotras la importancia de darle una nueva mirada sentirnos felices brillantes sentirnos nosotras bien bueno abrimos micrófono ahora les les proponemos somos varios varias les proponemos que dos o tres participantes quienes lo deseen puedan contarnos un poquito más acerca de esta experiencia de aprendizaje que han recordado en este momento contarnos qué aprendieron en dónde cuándo bueno cualquier información que nos ayude a entender un poquito más y por qué ha sido importante en sus vidas quién quiere comenzar voy yo yo puse el título de par de manos compañeras este aprendizaje sí fue efectivamente en la escuela pero creo que se traslada a la vida también después en mi escuela había un programa de aprendizaje entre pares cuáles juntaban como un grupo de personas que por ejemplo uno era bueno en matemático o en lengua así y ponían como otras personas que tenían dificultades en esas materias y el aprendizaje era entre pares no me acuerdo efectivamente qué es el tema que aprendí en ese momento pero sí me acuerdo que ha sido como un momento de clic en mi vida en el que he dicho o sea no puede ser que no le entiendo a mi profesor que tiene un título y sigue entiendo a mi compañero y después hay algo que milito mucho también dentro de la guía que nosotros creamos una ley entre pares y nos acompañamos entre pares entonces creo que es algo que marca mucho Gracias Mer muchas gracias por compartir ¿Quién más quiere continuar? Por ejemplo quien escribió el título de aprendiendo y construyendo sobre la marcha me intriga mucho ese proceso Pillo Jimena yo estoy estudiando para ser maestra y terminé este año las prácticas por suerte que son tres prácticas tres años seguidos y me puse a pensar el primer momento que me paré frente a los niños que no sabía ni cómo se hacía cómo se daba una clase y hasta este año que fue mi último año lo que fui aprendiendo y construyendo fue sobre la marcha porque todos los años me tocan chiquilines diferentes son contextos diferentes entonces tuve que ir aprendiendo a manejar distintas situaciones sobre la marcha en el momento entonces cómo pararme frente a los niños cómo hablar cómo perder los miedos y creo que eso se da espontáneamente y con la práctica no hay una guía de cómo si bien seguimos pautas nadie nos dice cómo hacerlo sino que nos sale en el momento muchas gracias Jimena por compartir bueno damos el espacio por si un tercer compañero compañera también quiere quiere relatar su experiencia de aprendizaje significativa por ejemplo tiro mi voz como inspiración bello título también hola soy yo bueno les cuento un poco lo que pensé con eso creo que hace mucho tiempo leí el libro de Malala el cual es de mi total inspiración para escribir esto que aprendí bueno aprendí muchísimo de este libro pero sobre todo me dejó como una señal central en el tema y es en el tema de educación siempre digo que mi visión es educar a las niñas y empoderar a las mujeres de alguna forma entonces pues como eso es el punto central de lo que quiero hacer o lo que me inspira a diario para continuar y creo que este libro me ha dejado un aprendizaje muy significativo en mi vida y siempre lo estoy remarcando como como para inspirarme en muchos contextos especialmente en el contexto en el que vivo eso no sobre todo eso y de alguna forma mi voz como inspiración para poder llegar a esas niñas y a esas mujeres en cuanto a nuestras luchas como tal eso gracias muchísimas gracias Jailin bueno agradecerles por el ejercicio de recordar de recuperar esas experiencias de elegirles el título de compartir los relatos como introducíamos un poco el ejercicio esta propuesta de evocar de recordar una experiencia significativa de aprendizaje en nuestras vidas posibilita reflexionar buscar y configurar nuestro rol como formadores es decir aprender acerca de la enseñanza y del aprendizaje a partir de nuestra experiencia propia y personal a esto va un poco este ejercicio y nos es útil como disparador para pensar algunos conceptos centrales en la enseñanza o formas de entender la enseñanza y el aprendizaje y en ese sentido tenemos preparado alguna presentación que quisiéramos compartirles que está vinculado precisamente a qué es la enseñanza la enseñanza son prácticas en primer lugar que son múltiples y variadas y las teorías sobre qué se entiende las teorías las formas de entender qué son estas prácticas de enseñanza son diversas en términos generales podemos hablar de dos grandes maneras de entender la enseñanza como instrucción y como guía como instrucción se destaca el rol de mediador del profesor o de la profesora como un transmisor de conocimientos o como el modelizador de una práctica en este paradigma en esta forma de entender la enseñanza como instrucción quienes aprendemos incorporamos procedimientos conocimientos conceptos a partir de la acción de quien enseña a través de la escucha activa de la observación y de la reflexión y acá podemos pensar en una metáfora para entender un poco mejor esta manera de entender la enseñanza que es una acción del mundo social externo y el aprendizaje como un proceso individual es decir que tiene un peso mayor en la fuera pero tanto el mundo social como el sujeto que aprende son muy importantes en esta manera de entender la enseñanza la segunda manera de entender la decíamos es la enseñanza como guía y acá se destaca la guía como la guía por parte del profesor o de la profesora voy a partir ahí se ve más grande ahí va decía entonces que se destaca el rol del profesor o profesora pero también la actividad de quienes aprenden a través de la observación directa de fenómenos de la búsqueda de la indagación activa de la resolución de problemas de la reflexión de la inventiva por ejemplo el ejercicio recién que hicimos va un poco también en este sentido de recuperar algunas experiencias algunos conocimientos anteriores para repensarnos hoy en el presente y la metáfora que nos sirve para pensar esta forma de entender la enseñanza es como un andamio donde los alumnos las alumnas los alumnes elaboran su propio conocimiento en una secuencia progresiva de acciones ahora vamos a empezar a desarmar estos conceptos el andamio como una base desde donde se construye el conocimiento estas dos maneras de entender la enseñanza como guía y como instrucción no son dos modelos rígidos cerrados en sí mismos sino que son teorías específicas que se pueden integrar entre sí y de hecho se integran en las prácticas de enseñanza entonces nos sirven a nosotres como formadores como un marco para orientar las opciones que hagamos dentro del proceso de enseñanza bueno y quienes participan en la enseñanza hay diferentes componentes y actores por un lado está alguien que enseña puede ser un individuo o un grupo que conoce lo que enseña que tiene confianza en la posibilidad de aprender de los otros por otra parte está alguien que acepta participar de la enseñanza podemos llamarle alumnes aprendices pero también están estos componentes que están vinculados con los contenidos que se busca enseñar que tienen que ser considerados válidos y valiosos de ser aprendidos y un ambiente que facilite el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje recién por ejemplo teníamos este título de construyendo sobre la marcha y nos contaba Jime la importancia de justamente el ambiente el contexto a la hora de pensar este proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje dado que cualquier proceso de enseñanza tiene estos cuatro componentes que están relacionados entre sí y necesitamos articularlos efectivamente entonces la función de quien enseña es coordinar conducir la enseñanza aunque también aprenda a hacerlo ya que toda experiencia es siempre un aprendizaje y su función la función en el sistema es decir del formador de la formadora es enseñar y conducir el proceso también la enseñanza podemos decir que es una acción de mediación entre qué entre quien enseña que quien enseña es un mediador entre conocimientos y les alumnes adecuando las propuestas a las capacidades los intereses a las necesidades del grupo en particular y esto que decimos a las características del contexto sociocultural específicamente ya sea como instrucción o como guía la enseñanza tiene una dinámica entre autoridad y autonomía por un lado requiere de la autoridad pedagógica de quien conduce el proceso formativo es decir del formador de la formadora pero esto no significa que quien aprenda tiene que ser una persona sumisa ni estamos buscando instalar una asimetría eterna para nada por el contrario lo que se busca es promover cada vez mayor conocimiento y ampliación de la conciencia para la progresiva autonomía e independencia de las personas de las personas que aprenden la enseñanza además implica necesariamente la propuesta de una secuencia metódica de acciones ¿qué significa esto? un paso a paso en la que quienes aprenden puedan ir elaborando su aprendizaje no es puntual ni espontánea lleva tiempo que implica un proceso sigue una lógica y tiene una serie de etapas en general estas etapas podemos agruparlas en tres grandes grupos que son la planificación el desarrollo y la evaluación y acá también dentro de las experiencias decíamos construyendo sobre justamente también en la de Gime construyendo sobre la marcha si bien el proceso de enseñanza implica esta etapa de planificación esta planificación no es una reacción química no significa que efectivamente va a tener el mismo efecto en todos los alumnos y las alumnas porque implican también están implicados diferentes factores que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva los resultados de la enseñanza son previsibles pero son variados y abiertos como son las personas y los contextos en los que participan es decir no toda la enseñanza logra el resultado de aprendizaje que persigue en todos y cada una de les aprendices los efectos de la enseñanza no son cerrados o fijos como si se tratase de una reacción química pueden variar de manera significativa entre una alumna y un alumno entre un grupo y otro influyen distintos factores esto que les decía por ejemplo el interés las experiencias previas el vínculo o la relación entre los miembros del grupo entre otros factores bien hasta acá tenemos alguna pregunta algún comentario algo que quisieran que retomemos que profundicemos un poquito más que les parezca que no está tan claro pueden ir escribiendo también por el chat si surgen algunos comentarios algunas preguntas también puede ocurrir que las preguntas vayan surgiendo terminado el encuentro eso también lo podemos recuperar en el Classroom estas son algunas herramientas pedagógicas que entendemos les pueden llegar a ser útiles a la hora de encarar el proceso formativo con sus pares y acá muy importante también Mer habló de manos compañeras precisamente creo que ese título podríamos llamarle también a esta parte de la clase nosotras elegimos nosotros como formadores pero efectivamente este aprendizaje que ha tenido Mer en el marco de la educación formal es una metodología que van a estar ustedes poniéndole el cuerpo creemos además políticamente es muy poderosa esa metodología de enseñanza entre pares y tenemos acá algunos recursos que entendemos les van a servir para poder llevar a cabo el proceso de formadores junto con sus propios compañeros y compañeras bueno ustedes saben que durante el curso para usar el sistema interamericano de derechos humanos hemos visto una serie de contenidos que es más amplia que la que estamos proponiendo para enseñar en este momento de réplica con lo cual ahora les proponemos que para pensar la réplica tomemos alguno de esos contenidos que vimos en los talleres es decir no vamos a dar no vamos a replicar exactamente íntegramente todos esos contenidos sino algunos una selección que hemos hecho de esos contenidos para los talleres de réplica que están incluidas en la guía específica para jóvenes y adolescentes formadores y que acá queríamos comentarlas brevemente nos imaginamos que puedan abordar en ese espacio trabajar en esos talleres la introducción al derecho internacional de los derechos humanos como fue el surgimiento de los derechos humanos como se organizaron los países para proteger los derechos humanos en particular la organización de las naciones unidas la organización de los estados americanos conceptos centrales de derechos humanos de derechos internacional de los derechos humanos algunos de los instrumentos la declaración americana de derechos y deberes del hombre la carta de la organización de estados americanos y que puedan en ese marco tomar algunos de los conceptos sobre el sistema de protección de derechos humanos y sus alcances en particular lo referido al sistema universal y los sistemas regionales que puedan trabajar los conceptos de instrumentos de mecanismos de protección que luego puedan avanzar en una introducción hacia el sistema interamericano de derechos humanos y cuáles son las obligaciones de los estados dentro de ese sistema interamericano lo de respeto protección garantía estos conceptos que estábamos un poco repasando al principio qué significan estas obligaciones cómo se interpreta su contenido los instrumentos del sistema interamericano en particular la convención americana los mecanismos del sistema interamericano aquí recuerden la comisión interamericana la corte interamericana que puedan en el marco de estos talleres de réplica compartir con sus compañeros y compañeras quiénes son sus integrantes cómo se seleccionan cuáles son sus mandatos las relatorías todo esto en particular en relación a la comisión interamericana y por otro lado en relación a la corte interamericana también quiénes integran cómo se seleccionan esas personas que integran qué mandato tienen y luego avanzar en una introducción a cuáles son las funciones de esos órganos pero haciendo un foco un recorte específico en particular en las funciones de la comisión interamericana que puedan ahí compartir con sus compañeros y compañeras cuáles son esas facultades de la comisión y dentro de esas facultades con un énfasis especial en las audiencias ante la comisión interamericana y en ese marco proponerles un ejercicio práctico de escritura sobre cómo solicitar una audiencia cómo llevar adelante un pedido de audiencia si bueno para trabajarlo ahí con sus compañeros y compañeras y eventualmente en el futuro si hubiese un tema en particular que les interese poder canalizarlo a través de esta facultad de la comisión hemos elegido entonces este recorte de temas este sería el que vamos a enseñar el que van a enseñar ustedes a sus compañeros y compañeras y de ahí pasamos a otra pregunta muy importante que es el a quién y en qué momento acá en el a quiénes pensábamos bueno en sus padres sus compañeros y compañeras que nosotras hacíamos este recorte de edades de 16 a 25 años con esto queremos decir adolescentes y jóvenes nosotras les proponemos que cuando piensen los espacios lo piensen dirigido para grupos de 8 a 20 adolescentes y jóvenes nos parece que ese mínimo tiene que ver con una una dinámica posible que se genere en ese grupo y ese máximo con bueno cuanto más grandes son los grupos más complejo es el desarrollo del taller y entonces de 8 a 20 participantes nos parecía un número más accesible para el trabajo y las propuestas están pensadas para ese marco y acá sí importante tomando estos conceptos que acercábamos que los compañeros y las compañeras que se sumen a los talleres de réplica puedan sostener todo el proceso es decir puedan comprometerse a participar de todos los talleres porque recuerden que se van a encontrar con un paso paso a paso y entonces es bien importante que puedan participar en todos los encuentros y acá en qué momento podemos realizarlo esto es una pregunta que está bien dirigida a ustedes a sus contextos a sus posibilidades nosotros tenemos acá ejemplos de cómo nos parece que podrían en qué marco podrían realizar estos talleres y en ese sentido un curso interno un encuentro una actividad que puedan generar hacia dentro de sus organizaciones o incluso en conjunto con otras organizaciones compañeras locales que estén en sus mismos territorios con quienes vengan trabajando previamente pero insistimos acá que son ejemplos de en qué marco ustedes podrían replicarlo pero esto está abierto a lo que para ustedes sirva para ustedes sea posible realizable en particular en sus contextos y de ahí pasamos a otra pregunta que nos parece también importante decíamos primero eso es qué contenido ahora vamos a cómo vamos a trabajar esos contenidos y en este marco para nosotras la estrategia la forma central para trabajar esos contenidos es el taller es el espacio del taller como un espacio de práctica de enseñanza de aprendizaje donde avanzar en la comprensión el desarrollo de conocimientos y habilidades para usar el sistema interamericano de derechos humanos en la guía para adolescentes y jóvenes formadores les vamos a proponer en particular tres talleres pero esto es una sugerencia que ustedes pueden adaptarla adecuarla a sus contextos intereses a las particularidades del grupo con el que van a estar trabajando es un esquema de tres talleres que podrían sostenerlo de esa manera y replicarlo de esa forma o ustedes pueden adecuarlo y tal vez hacer más talleres si tienen esa posibilidad y entonces van hacia dentro de cada taller desarrollando no todas las actividades propuestas sino algunas seleccionando cuáles y de esa manera pueden ir adecuando si tres talleres o seis talleres o la cantidad que a ustedes les parezca más pertinente pero insistimos nosotros les acercamos una propuesta prearmada de tres talleres que tienen una serie de actividades propuestas y que ustedes después pueden adecuar a las características específicas de ese grupo específico con el que van a trabajar todo esto y mucho más está disponible en la guía para adolescentes y jóvenes formadores que es este material específico que hemos preparado para este momento para este módulo de jóvenes y adolescentes formadores y queremos presentarle la guía en este espacio para que puedan que podamos mirarla en conjunto que sepan con qué se van a encontrar guía para adolescentes y jóvenes formadores cómo replicar los contenidos del curso sobre el uso del sistema interamericano este este material lo van a encontrar disponible en el plazo y hacia y adentro de este material se van a encontrar con una serie de paso a paso que les proponemos por un lado está la introducción a la guía que contiene la guía por qué para qué esta guía y después avanzamos en qué vamos a enseñar que serían estos contenidos que hemos estado viendo aquí en en qué momento y cómo enseñar sobre estos contenidos a partir de ahí se empieza a desarrollar una serie de dinámicas que les proponemos para trabajar sobre estos contenidos del sistema interamericano que como decíamos las organizamos en tres talleres ustedes van a tener esta semana para ver y leer en particular cuáles son esas dinámicas propuestas para conocer esta guía en particular acá van a recuperar también parte de los contenidos que hemos ido viendo hasta ahora cada taller tiene hacia adentro un esquema de cómo se organiza los tiempos propuestos para cada una de estas dinámicas a su vez cada dinámica tiene hacia adentro de su desarrollo objetivos específicos una duración propuesta recursos que necesitamos para desarrollarla y la inscripción luego de ese paso a paso específico para su implementación además ustedes pueden elegir si los talleres los van a desarrollar en formato virtual o en formato presencial y entonces también tienen distintas adecuaciones propuestas para que si el formato es virtual o presencial según el caso puedan desarrollar esa dinámica esto esto insistimos tiene que ver con que ustedes piensen en particular en el grupo de compañeros y compañeras con quien van a trabajar y que es lo más adecuado para ese grupo si el formato virtual si el formato presencial y que entonces en función de ese análisis puedan luego tomar esa decisión e ir planificando luego esos talleres que se encuentran